Hay una chica que nos empezó a acompañar en esta aventura. Alguien que fue cantante de la onda vaselina. ¿Quién se acuerda de la onda vaselina? No, no la vaselina esa, no, la onda. La otra vaselina es para otras cosas, ¿no? Rastones y cosas así, ¿no? Por supuesto, quemaduras. Esta también fue cantante de aroma. Bueno, ahorita que escuchen esto, vamos a ver quién es ella. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!